Hi guys, if you like the video, please click the like button and leave comment. Also, don't forget to subscribe. ¡Eyelash! ¡Diente! ¡Cara! ¡Oreja! ¡Ear! ¡Nariz! ¡Nose! ¡Ojo! ¡Eye! ¡Boca! ¡Mouth! ¡Mentón! ¡Chin! ¡Cuello! ¡Nec! ¡Hombro! ¡Shoulder! ¡Brazo! ¡Arm! ¡Antebrazo! ¡Hortem! ¡Mano! ¡Hand! ¡Dedo! ¡Finger! Clavo Nail Pecho Chest Espalda Back Barriga Belly Cadera Hip Pierna Leg Rodilla Knee Tobillo Ankle Pies Feet Dedo del pie Toe Tau 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 Tau